Un nuevo relato bíblico. El Señor me aseguró a través de un mensajero que un hombre vendrá a liberar al pueblo hebreo. Fue ese mensajero el que nos ordenó que nunca te cortaras el cabello como un voto de consagración a Dios. Debes guardar este secreto. Jamás reveles la fuente de tu fuerza. ¿Cómo te llamas, hebreo? Sansón. Tu hijo tiene una fuerza descomunal, pero es más probable que la use para impresionar mujeres que para defender los intereses de nuestra gente. Yo decido cuándo y cómo atacaremos a Sansón nuevamente. ¿Cómo te llamas, Dalila? Hasta el más fuerte de los hombres sucumbiría ante tu belleza, Dalila. Sé que... que Dalila embruja. Regresa con tu gente y dile al príncipe tirano que nunca vuelva a atentar contra nosotros.